hola bienvenidos a todos ya todas hoy vamos a ver cómo rellenar y firmar un documento pdf para ello lo primero que vamos a hacer es tener que tener instalado un programa llamado adobe acrobat y si no lo tenéis voy a hacerlo rápidamente para que lo veáis voy a instalarlo adobe acrobat reader pulsamos en la primera página y este es el programa que nosotros vamos a querer descargar este de aquí tened en cuenta que todas estas casillas que tenemos aquí a la izquierda estén desmarcadas porque si no va a instalarnos otros programas que realmente no estamos para nada interesados en instalar así que esto el desmarcado completamente le damos a descargar esperamos a que haga la inicialización de la descarga guardamos y abrimos el programa para que haga la instalación esperamos a que instale y una vez terminado le damos a terminar esperamos a que abra el programa y aquí ya tendríamos nuestro programa listo instalado una vez tenemos localizado el documento lo que hacemos es botón derecho a abrir con y lo vamos a abrir con el programa que acabamos de instalar que es adobe acrobat una vez estamos en el viendo el formulario que queremos cubrir así que le voy a dar a rellenar y firmar rellenar y firmar me voy a acercar a la sección donde yo quiera escribir y fijaos como aquí arriba nos aparecen diferentes herramientas para que podamos hacer diferentes acciones en este caso concreto tenemos la opción de poder escribir así que voy a pinchar ahí en agregar texto y voy a poner por ejemplo mi número de teléfono una vez está aquí podemos hacer la letra más grande o más pequeña para ajustarla al al sitio donde estamos escribiendo al igual que podemos mover el texto hacia un lado hacia el otro una vez tengamos puesto todo director por ejemplo nombre y apellidos fijaos que con la misma herramienta podemos escribir sin tener que estar cambiando de opciones aquí podemos hacer más grande más pequeño y una vez tengamos complementado nuestro escrito lo que podemos hacer después es firmarlo para firmarlo es tan simple como pinchar aquí en firmar y aquí podemos poner las iniciales o firmar podemos escoger tres opciones ya tenemos un vídeo en el cual explicamos cómo hacemos estas opciones relacionadas con texto dibujar o imagen voy a pinchar en imagen para poner el ejemplo con una firma que ya tengo preparada y aquí tendríamos la rúbrica le damos a aplicar y fijaos como ya me lo transforma de manera que recorta perfectamente para que pueda colocar la firma en cualquier apartado del texto y adaptarla en tamaño para que se pueda poner ajustada al sitio donde nosotros queramos tenerlo una vez esté listo y esté firmado y esté cumplimentado le damos a siguiente y nos dice que es necesario guardar el pdf para poder continuar así que le damos a guardar escogemos el sitio donde queramos guardar lo voy a darle a elegir hasta hacemos doble clic y voy a poner pdf cumplimentado le damos a guardar y ahora mismo nos dice que si queremos generar un enlace le digo que no que no me hace falta firmar o sea enviar nada y si ahora nos vamos a ver ese documento fijaos que aquí tenemos el original y aquí tenemos el pdf cumplimentado al hacer doble clic tenemos aquí ya el pdf perfectamente listo para que nosotros podamos enviarlo utilizarlo hacer lo que queramos voy a abrirlo con otro programa para que veáis que es exactamente uno nuevo cumplimentado y como veis aquí ya lo tenemos cubierto con los datos que hemos escrito incluso con la firma colocada bueno espero que os haya gustado que os sirva de ayuda no olvidéis suscribir si no lo habéis hecho ya y pasaros por nuestro perfil de facebook si queréis enterraros de todo aquello que no sean vídeos muchas gracias por todo y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto